La Policía Nacional en Arauca capturó a 12 personas, entre ellos 7 funcionarios del ICA y 5 ganaderos. Un juez los dejó en libertad, pero siguen vinculados al proceso. La Policía Fiscal y Aduanera en los últimos días logró la captura de 12 personas, entre ellos 7 funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el departamento de Arauca. Las personas quedaron en libertad, pero vinculadas al proceso. Bueno, la Policía Fiscal Aduanera aquí en el departamento de Arauca ha logrado la captura de 12 personas. Estas capturas se hacen por orden judicial. Dentro de estas 12 personas se capturan 7 funcionarios del ICA, 5 personas integrantes al gremio de ganaderos en el departamento de Caquetá. Esto debe ser a todo un trabajo de investigación criminal que se llevaba desde hace 8 meses, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Estas personas venían facilitando lo que es la actividad criminal del contrabando. Las autoridades en el departamento de Arauca desmantelaron una red que estaba dentro de las oficinas del ICA. Los ganaderos que se encontraban allí lo que hacían era, en coordinación con los funcionarios del ICA, generar algunos cupos ficticios en el sistema para facilitar el ingreso y legalizar ganado de contrabando. Con esto lo que se hace es desmantelar toda una red dentro de este trabajo que estamos haciendo en estos 100 días de plan de choque que ha dispuesto el Gobierno Nacional. Y bueno, estas personas quedan por cuenta de autoridad judicial aquí en el departamento de Arauca, que fue donde se inició la investigación. Y pues va a continuar el proceso porque esta es solamente una parte, una fase de este trabajo de investigación criminal que la Policía Fiscal Adanera viene adelantando en el departamento. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, los capturados quedaron en libertad pero siguen vinculados al proceso. Todos quedan vinculados al proceso penal, ya que la autoridad judicial ha tomado una decisión de darles libertad provisional, pero pues todos siguen vinculados al proceso. Se han hecho las notificaciones al ICA del proceso de investigación penal que se adelanta. Ellos han informado que también van a adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes con los funcionarios servidores públicos. Las autoridades siguen investigando si existen más funcionarios del ICA involucrados en esta banda. Podríamos encontrar más toda vez que esta investigación tiene otras fases a desarrollar. Ese es el trabajo que nos corresponde. En un próximo evento seguramente les estaremos reportando unas nuevas capturas, pero no me voy a referir solamente a funcionarios del ICA, sino en general a otros funcionarios que están facilitando esta actividad delictiva al contrabando en el departamento. El alto oficial señaló que todas las personas capturadas están involucradas. Todas las personas que están capturadas, digamos, han tenido intervención en este proceso delictivo, por eso están vinculadas al proceso. Lo que se va a continuar es desarticulando toda esta red, o todas estas personas que facilitan la actividad del contrabando. Más allá de cabecillas, aquí lo que se empiezan es a organizar unas redes, un grupo como de contrabandos que, de una manera muy sutil, porque es manejando el sistema, facilitan esta actividad delictiva. La información que obtuvieron la policía judicial requiere de tiempo para poder capturar a estas personas. Hay que ser paciente porque haber podido llegar a toda la información que obtuvieron los funcionarios de policía judicial, pues requería de tiempo, requería de paciencia, también de evitar de que fueran detectados y que se estaban siendo investigados. Y como le digo, hay otra fase de esta operación para presentar en unos próximos días o próximos meses, y pues hay que ser un poco prudente con el manejo de esta información. Lo importante es que se da un golpe contundente y que seguimos en esta lucha frontal contra el contrabando. Las personas son sindicadas del delito de la comercialización de productos en el departamento de Arauca. Por lo menos es la comercialización, la facilitación de la comercialización ilegal de productos aquí en el departamento, de manera irregular, como no corresponde, y pues estaremos pendientes de que las autoridades judiciales, en el proceso que continúa, pues nos contribuyan a tomar las decisiones que la sociedad espera, en de pronto que sean medidas de aseguramiento para estas personas. Al parecer ningún grupo al margen de la ley estaría involucrado con los capturados. Pues nosotros tenemos presente que los grupos al margen de la ley, una de las formas más importantes de financiarse es el contrabando. Pero en este caso era un grupo muy aparte, que lo único que hacía era crear un RUT en el registro único de vacunación, a nombre de un ganadero, introducían allí en el sistema guías de movilización adulteradas con un número, generando cupos de ganado falsos para poder, digamos, realizar toda la actividad criminal. Las autoridades continuarán detrás de la pista de otros funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.